Hola, buenas semanas y estamos en un nuevo gameplay de Happy Wheels y venga, 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 cositas, madre mía, a ver Hit space to start, hold up to aim right, hold down to aim left, hit space to shot, ok? Vamos a ver, empezamos así y, madre mía, venga por aquí, cuidado con este tío, madre mía, es que esto, esto caer y está más currado, tío Y... fallito, fallito, vamos, vale, siguiente misión, vale, mata al criminal, vale, matamos al criminal que sea este hombre, vale, misión conseguida, pasamos por aquí Misión 2, mata a la persona del traje, vale, asegúrate que parece un accidente, a ver, vale, era, era bastante sencillo, ¿no? A ver, salva a la mujer que está a la derecha, veamos... ¡No, tío! Me cago en la leche, no he podido salvarla, a ver, rápidamente Y vayamos a... vale, vamos, vayamos rápidamente a lo que nos interesa Uy, supongo que si sigo pasando... ah, no, no puedo pasar, tío, si no... vale, rápidamente intentamos salvar a la mujer Pero tengo que ser veloz como... como el viento, matar al criminal, vamos, aquí, esta sencilla Mata al hombre del traje, asegúrate que parezca un accidente, vamos, por aquí Y... salva a la mujer rápidamente, vamos, 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 pum Venga... ¡Victoria! Muy, muy guapo el nivel, eh, pero guapísimo, tío Ha sido un vacile... impresionante, vamos, al set your life, a ver qué... qué tal Uy, vamos, rápido... no sé cómo... no sé cómo es esto, pero bueno Uy, 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 qué dices, tío, pero qué dices, cómo vas a salvar tu vida así, tío Vamos... joder, no puedo, no puedo coger nada, vamos... pero tío, cómo vas a salvarte O sea, no sé cómo se salva una persona así, a ver... no puedo, a ver... madre mía, chaval, es imposible, tío Necesito ver un vídeo tutorial de cómo se salva la vida, uno aquí, vamos, rápido... imposible O sea, muy, muy, muy imposible esta la cosa, aquí, vamos, y aquí... ¡Uy, uy, 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 uy! Venga, chaval, muy buena Muy... me parecía... o sea, me parecía totalmente imposible el salvar mi... mi vida, tío Eh... 99% imposible, vamos a jugar al 99% imposible, hace mucho que no juego al 99% imposible Así que... veamos, a ver... vamos... claro, 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 ahora te lo miro Vamos, tranquilamente, vale, ahí estamos... no, 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 vale, vale Vamos aquí... uy, madre mía... no, 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 vale, vale, complicado en cuanto menos, eh Madre mía, chaval... o sea, es difícil, difícil, difícil... vale, cuidado... me puedo salvar... no, no me puedo salvar Si caía en una mina, está claro que no me podía salvar... lo que pasa es que aquí... vamos... vale, tío, vale, tío, vale, tío A ver... vale, cuidado... porque... ajá... genial... caemos en la mina... no, sí... muy difícil, eh... en realidad... porque... fua... la primera pensaba que la tenía... lo que pasa es que... vamos, 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 vamos... Venga, tío... venga, muchacho... vamos, 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 vamos... o sea, si a veces el camino más rápido en 3.6 es la línea recta, tío... Así que vamos a ver... Weapon Snowland Demo... vamos a jugar el Snowland Demo... no tengo ni idea con quién se jugará... pero bueno, vamos a coger a... a este mismo... vámonos... fast... fast... ha dicho fast... ha dicho fast... y no hemos ido fast... vale, vamos por aquí... ha sido... ha sido bastante... triste, ¿no? el hecho de que... eh, tío, pero, 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 que no me estás container, tío... que no me estás container... si por ahí no puedo pasar... no puedes pasar ahí sin... sin morir seguramente, tío... tiene toda la pinta de... no poder pasar sin morir, tío... hombre... voy a coger a de la bici, ¿no? o algo... porque... igual este no puede, tío... no sé... quizás sea con el de la bici... tiene pinta... pero... que te digan... que te digan realmente lo que tienes que hacer y ya está, tío... o sea, o a quién tienes que coger directamente... porque si no... muy difícil... uh, 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 uh... a ver... vamos por aquí... eh, cerdo... déjame salir, tío... déjame salir... no puedo salir... me... me he quedado atrapado... voy a volverlo a probar otra vez... pero... realmente es... complicado... tío, que te empiezas a comerme en un nivel más... más aburrido, tío... eh... survive impossible... vamos a ver... survive impossible... no sé si es por aquí... cuidado... vamos... explotamos, explotamos, explotamos... madre mía, chaval... vale... vamos a ver... si... con esto... no, tío... pero no te la pongas en... no te la pongas en las pelotas... vale... cuidado... porque... no es nada... madre mía, chaval... es muy difícil porque... claro... si te pones así... vaya... no la puedes coger... quítate, tío... quítate... vamos... vamos... ahí la tengo... vamos... ahí la tengo... no la puedes tirar... tampoco... no la puedes... no puedes hacer nada con esa basura, tío... no sé si... en verdad tengo que coger a otro personaje o eso... pero bueno... eh... es... hay más niveles aquí para... para hacer un tetris survival... vamos a... ya me están poniendo aquí la... la movida esta... a ver... la tengo que ir saltando... ¿no? la primera... en la frente, compañeros... así que veamos... hay que coger 7... nada más... y nada menos que 7... tranquilo... vale... por aquí... pero tío... no hagas eso porque ahora no me dejas... no me dejas saltar... vale... vamos a ver... aquí tenemos otra... ¡ayy, ayy, ay! no, no, no... maldita sea... Maldita sea Es que ese abuelo Hace un poco de trampa, ¿no? Porque cuando cae, ahora se ha quedado fuera Y lo de la musiquita Súper loca ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas con la musiquita Súper loca? No, 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 no Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, por favor Uy, sal de ahí Por favor, vale, se ha quedado el casco También bugueadito Bugueadito, se ha quedado el casco Mira, mira, todo salto ahora No, 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 por favor Qué difícil, ¿eh? Qué puto difícil, último intento Porque no quiero que se os haga aburrido Y eso, pero último intento Me cago en todo, tío, me cago en todo Qué tonto estoy, tío, pero ¿Cómo estoy tan su... bueno, en eso Ya sabéis, ya sabéis todos La deficiencia mental que padezco Joder, tío, es que me he puesto directamente en la boca del lobo Así, ¿sabes? Debería dejar que caer Unas pocas más, pero me impaciento y quiero las monedas Y no sé No sé para dónde ir Este juego no tiene mucho sentido Que lo renderice a... A más de... 7, 20... Con 30 FPS Porque como veis ahí arriba No va a... No va a más Así que... Es bastante... Bastante loco A ver Ahora, ¿por dónde vas a caerme? Por aquí Madre mía ¿Y ahora qué? Ahora no puedo salir de aquí Y... Qué hijo de puta Qué hijo de... Vamos Vamos, vamos Eh... Vamos a... Hostia, el don't move, tío Un don't move de estos épicos... Épicos de la leche Vamos a ver... ¿Cómo me flipó este nivel? Tío, fue una... Una pasada Pero en todas sus... En todas sus vertientes, tío No sé si es el mismo No sé, me acuerdo que había... No, no Creo que no Creo que no es el mismo No, no, no es el mismo para nada Porque... No recuerdo eso de esos pinchos Pero este nivel, tío Es como... ¿Sabes? Una mierda, ¿no? Porque en realidad tú solo tienes que ir poniendo los pinchos ahí alrededor Y... Y demás Pero... Joder, la idea es buenísima, tío Me encanta, eh Porque... Es... Es muy, muy, muy bueno, eh Estos niveles son una... Una maldita pasada, tío Vamos a jugar un par más Teotry Survival de los... Su vieja, tío Mini Happy Wheels Este Mini Happy Wheels no será el mismo, ¿no? Madre mía Y si es que el Mini Happy Wheels también, tío De la otra vez Era chulísimo, tío Es que... Cada vez están haciendo unos niveles que... 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 Que son la leche No sé quién descubrió este juego Ni... Ni por qué lo hizo Pero... Pero está súper, súper fresco, tío En realidad, eh Es bastante divertido de jugar Gratis También es en la página Juegas Y... Y venganza para los donuts Cogemos aquí ¡Uuuh! Madre mía ¡Por mis donuts! ¡Vamos! Eso te pasa por comerte mis donuts Joder Madre mía Ha sido bastante... Bastante loco, eh For bosses only Eso está Esto es hecho para mí Madre mía ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Sí, hombre, claro! O sea... ¡Sí, hombre, claro! Es muy, muy, muy jodido Pero muy jodido Que me estás container, tío O sea... Que me estás container Quien se pase esto Por favor Que se ponga en contacto conmigo Porque... Vamos 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 Ahí estamos Ahí estamos, chaval Ahí estamos Si es que es para jefes Y el jefe El jefe de Happy Wheels, amigos Es el señor Crafter Ranks Vamos a ver Cómo está la cosa Rápidamente Prometo volver al 2.0 Pero hoy necesitaba este vídeo Y no tengo la cámara operativa Lo siento Está sin batería Porque he estado grabando Una cosa muy guay Que... Que bueno Voy a moverlo un poco Por... Por Twitter Y... Y venga Vamos a un Longest Pogo Jam Y lo... Y lo dejaremos estar por aquí Así que... O sea... He grabado O sea... Si os voy a contar aquí Para que todos os emocionéis Y eso He grabado la maldita sintonía De... De Happy Wheels La del principio De la guitarrita Eh... Con la guitarra Y si queréis verla Pues necesito que en este vídeo Hayan muchas, muchas, muchas likes Tío Porque... Porque sí Porque me gusta ver likes en los vídeos Y... Y si... Dáis bastante like a este vídeo La publicaré Si no La... La borro Y me quedo igual No, pero bueno Pues tendréis que esperar un poco más Y... Yo sé que hay mucha gente que... Que... Pues le gusta la guitarra Y como toco Y eso Porque pues en los directos Les... Les mola y eso Pero bueno Vamos a ver Porque la cosa No... No creo que pueda saltar Por ahí, tío Realmente Es difícil Vamos 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 A ver Y encima Ahí hay otro, ¿sabes? O sea Ahí hay otro Vamos Nene Vale En... En medio de las... De las paredes Por favor Puedes... Puedes no irte para atrás, tío Me da una rabia que se vayan para atrás O sea Es algo Muy, muy, muy feo Vale Vamos por aquí Otra Tengo miedo de partirme el cuello En una de esas Que... Que va a suceder O sea Está pasando Está pasando Porque acabamos de ver El cuello de goma En un momento Pero está pasando Te lo digo Está pasando Eso Joder Yo soy Soy Una asco de persona No puedo pasar por ahí Vamos Vamos ahí Vamos Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos Genial Uy, casi me engancho ahí con Con el Saltador Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Chaval Un par ahí Que he hecho de De locura Vamos Genial No, aquí estaba adentro Estaba adentrísimo No Vamos, vamos, vamos Uy Uy Y, buah La del gusano Sí que me da Asquito, tío La del gusano Me da mucho asquito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí estamos Ahí estamos La del gusano Sí que me da Verdadero asquito, tío No sé cómo hacerlo en realidad No sé si hay algún Tipo de método Pero para mí es bastante difícil Vale Cuidado con la cabeza Cuidado con la cabeza Compañero Cuidado con la cabeza Métete Vale, se ha metido Se ha metido Se ha metido Se ha metido Está dentro Estamos dentro Estamos dentro Vamos Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Hay que meterse Hay que meterse Vale, estamos dentro Estamos dentro No, no, no salgas ahora, eh No salgas ahora Porque me cago en todo Vale No Vamos Cuidado Levanta Vale Ahí lo tenemos Es muy Esto ya es Pues esto ya es una locura Tío Vamos No puedo, tío Es muy, muy, muy difícil El meterse ahí dentro, tío Vamos Vamos Métete para adentro Métete No salgas No salgas, por favor No salgas Tío Vamos No salgas, tío No salgas Me cago en tu vieja Vamos 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 No Vale, al revés Ay, tío Qué difícil Qué difícil Maldita sea, tío A ver No, tío No te vuelvas para atrás Eso sí que no Eso sí que no Para atrás sí que no O sea Te puedo Te puedo consentir cualquier cosa Pero para atrás No te vuelvas Vale, cuidado No Aquí no podemos hacerlo así Vamos Eh, eh, eh Así pero al revés Así pero al revés O sea Así pero al revés, compañero Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Ahí estamos Que lo tenemos, chaval Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¿Soy el puto jefe de esto? ¿O no soy el puto jefe? ¿Soy el puto jefe de esto? ¿O no soy el puto jefe? Vamos Vamos, triangulitos Vamos, triangulitos Cuidado que Esto tiene pinta de que si te pinchas ahí Se te acaba la party Y no pierdas No party No cabeza No party Vamos, vamos, vamos Va a quedar vídeo Larguito Pero bueno, no pasa nada Es un Es un vídeo de happy wheels Compa, yo no sé Voy a poner en el principio Supongo que hay un cartelito o algo Que si llega este vídeo a los 100 likes O así 100 y algo Me pondré Una cifra un poco Más o menos redonda Si llega a 200 y pico likes Subo Pues algo Algo guay Madre mía Pero esto Esto que nivel es, tío Esto que nivel más loco es Mi cago en todo No sé Me voy a quedar aquí Atrapado para siempre En las pelotas de la muerte En serio Por favor Por favor Vamos Salta Hijo mío Vamos Es difícil, eh Y largo Que vamos O sea Bueno, esto no es difícil en realidad Porque no lo parece Vamos Vamos No, tío Pero no saltes para atrás, tío Pero no saltes para atrás ¿Qué leyes de la física? ¿A qué leyes de la física responde Happy Wheels saltando para atrás, tío? ¿A qué leyes de la maldita física Y de la gravedad Hace este hombre para saltar para atrás? Vale Vamos a ver Y listo por aquí Vamos Joder, macho Escaleras ¿Qué me estás container, tío? ¿Qué me estás container? Vamos a ver Vamos a ver Ahí estamos Ahí estamos Uy, 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 uy Vale, vale, vale Tranquilo Tranquilo, jefe Porque estamos en la onda, eh Estamos en la onda Para saltar ahí No, 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 no No te caigas, hijo de Vamos Ahí estamos Ahí estamos Lo tengo, lo tengo, lo tengo No te caigas No te caigas para abajo Porque lo tenemos Lo tenemos aquí Lo tenemos allá La vislumbro La vislumbro La vislumbro La vislumbro ¡Vamos! Like y por ti si os ha gustado Suscribiros Si no queréis perderos ningún vídeo del canal Ya sabéis, darle like Si queréis que suba la sintonía de Happy Wheels Con la guitarra métrica Que la he grabado hace un ratito La veréis de todas maneras Pero bueno A ver si podemos conseguir este pequeño reto Así que muchachos Hasta la próxima ¡Chao, chao!